Hemos podido en estos 10 años, en esta década ganada, desarrollar modelos virtuosos de crecimiento económico e inclusión social. Hemos crecido como nunca lo habíamos hecho en términos económicos y además hemos incluido a millones de compatriotas que no accedían a los servicios básicos de educación, de salud, de vivienda y de trabajo. El gran mérito de esos dos hombres fue demostrar precisamente que se podía hacer otra política en cada uno de nuestros países, pero que además era necesario integrar definitivamente el Mercosur porque la suerte de uno y de otro país estaban indisolublemente vinculadas y atadas. Tenemos que aunarnos en investigación, en ciencia, en tecnología, en conocimiento para realmente conducir al conjunto de la región a un modelo de integración que no solamente puede ser el Mercosur, sino que tiene que ser toda la América del Sur. Tenemos una inmensa tarea por delante y también una inmensa ventaja en cuanto a cómo debe ser el modelo de integración. Porque durante mucho tiempo se nos presentó a la Unión Europea como un modelo de integración y que ese era el camino a seguir. Y bueno, algunos teníamos dudas porque cuando uno renuncia a determinados instrumentos fundantes de la economía, no es conveniente para los intereses de un país. Creo que entonces tenemos que aprender de fallas, de errores que se cometieron en otros lados, para no hacerlo nosotros, pero saber, saber, tener la certeza absoluta, gobernantes y gobernados, empresarios y trabajadores, que el único camino para seguir con el crecimiento, el único camino para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros trabajadores, que en definitiva son también usuarios y consumidores de nuestros productos. El único camino para que nuestros empresarios, que han crecido enormemente en estos años, yo desafío a los empresarios, a muchos empresarios, a todos los empresarios argentinos y brasileños, cómo les ha ido en esta última década, sea en el sector productivo, sea en el sector financiero, cómo les ha ido en estos últimos 10 años y cómo les iba en los anteriores años. Entonces, una mirada inteligente, desapasionada, objetiva sobre los resultados de estas políticas son las que nos tienen que dar las claves para enfrentar los problemas, las diferencias y encontrar las soluciones, que no pueden ser más que más integración y mejor integración, no solamente más, sino que hacerlo mejor. Estoy absolutamente convencida que tanto Dilma, como quien les habla, y también otros gobernantes de nuestra región que integran el Mercosur, y aún los que no lo integran y están queriendo venir al Mercosur, están convencidos precisamente que aquí, en la región, en la patria grande, en la casa grande, está la solución. La relación estratégica entre Argentina y Brasil es la más intensa y más profunda que conocemos y hemos contribuido en los últimos años. Con el ex-presidente Lula y el ex-presidente Kirchner, nuestros países construyeron una sólida alianza, y nosotras estamos aprendiendo a tratar las diferencias con madurez. Eso refuerza nuestra convicción de que con la decisión política firme y adecuada, asociada a la retomada del crecimiento económico a partir de este año, comercio evitará nuestras relaciones, tenderá nuevamente a crecer con las inversiones incluidas. Lo haremos siempre más y mejor. Las relaciones Brasil-Argentina son fuertes e inamovibles. Se basan en la certeza de que juntos, con la voluntad política que siempre hemos tenido, lo haremos siempre más y mejor. Quería, en esta oportunidad, cumprimentar a Presidenta Cristina por su liderazgo y empeño en todos los ámbitos como Celac, Unasur y Mercosur.